La operación con Manacoa avanza un 80% gracias a la articulación de instituciones y pueblo organizado. Bueno, cabe destacar que hemos estado realizando ardos trabajos desde el punto de vista de la Fuerza Armada, Unión con el Pueblo y los Consejos Comunales, para traerle la felicidad y la sonrisa a este pueblo que fue fuertemente abatido por la naturaleza. En estos momentos, bueno, podemos decir que hemos rescatado casi un 80% todos los servicios básicos y específicamente tenemos una ruta de agua, sistema eléctrico, apertura de vialidad, así como también todo el apoyo y la asistencia médica que requiere esta población. Contamos con refugios que se han establecido y el cual se le está llevando toda la asistencia a 1.297 personas y en especial estamos haciendo unos donativos conjuntamente con PDVSA y con el gobierno regional y estadal en función de cumplimiento a lo que dijo nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Fría, en darle todo el respaldo a esta población que de verdad lo necesita. Podemos decir de manera muy grata que estamos entregando unos kits a todas las familias afectadas, estamos haciendo los censos respectivos desde el punto de vista técnico para poder catalogar cuál ha sido la magnitud del daño y catalogar también cuáles son las zonas de riesgo que la población no debe estar cercana a ellas. Entonces, bueno, un agradecimiento a todos los organismos que nos han apoyado, a la Fuerza Armada y al pueblo, un reconocimiento también a los consejos comunales que se han organizado eficientemente y excelentemente en apoyo al binomio Fuerza Armada Pueblo Nacional y, bueno, muchas gracias también a todas las instituciones que le hemos dado respaldo a este pueblo que en realidad lo merecían. Gracias primeramente al señor por estar vivo. Y después gracias al presidente Chávez, al almirante Savera, bueno, por este dotamiento que ha recibido mi madre hoy aquí en mi casa, que fue bastante afectada, que río directamente, corrió por mi casa y eso. Gracias, gracias. Nunca nos ha faltado la comida, el agua, siempre hemos tenido, ¿sabes? Nos abastecieron de eso.